A posibles personas que presenten sintomatología, los protocolos vienen a nivel internacional y normalmente pues vía aérea y esto nos hace pues que fortalezcamos nuestras aduanas y nuestros sistemas de migración, sobre todo aeropuertos de Tocontín, San Pedro Sula y Roatán, sin descuidar la frontera de Corinto que también está retornando una buena cantidad de compatriotas desde México donde ya se han presentado algunos casos. En este momento estamos en la condición de decir que no hay ninguna persona reportada con síntomas de coronavirus, ha habido algunos sospechosos que se les ha dado el tratamiento que ya la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud pues ya establece. Sí, y desmintió la señora ministra hoy de una persona que ingresó de Italia de 53 años de edad, señor ministro. Estuve presente en todo el operativo, en todo el trato que se le dio a ella, fue un trato digno, en la aplicación también de las pruebas de laboratorio y dio negativo. Todo el protocolo funcionó y gracias a Dios pues todo ha continuado normal. Sin embargo, tenemos que seguirnos fortaleciendo porque no estamos preparados realmente para este virus en ninguna parte del mundo. Y obviamente nosotros pues tenemos algunas situaciones que debemos reconocer que el sistema de salud debe ser refortalecido, sobre todo en temas de cuidados intensivos. ¿El llamado para la población y las medidas que se deben de tomar? Bueno, las medidas que se están tomando únicamente es de monitoreo de las personas que están ingresando al país desde, con procedencia de esos lugares como China, como Europa, que sabemos que ya hay una alta incidencia. Y aquí en Honduras tenemos ya un sistema de aislamiento para las personas que puedan ser sospechosas y el trato que se les pueda dar en un momento que caigan en una condición grave. Que sabemos que va a ser mínimo, pero pues por el manejo mediático que se les ha dado tenemos que tener todas las precauciones debidas. ¿Ya se procedió a compra de equipo? El tema de medicamentos no porque no procede, en este momento no hay una situación que uno puede decir. Lo que sí se está preparando es un hospital móvil para la isla de Roatán, que cualquier persona que ingrese a la isla no sea llevado a los hospitales normales, sino que sea tratado de manera directa. Y hoy, el día de hoy, hemos también entablado una reunión dirigida por el presidente Hernández con los farmacéuticos para que vayan preparando el gel antibacterial y sea ya parte de la cultura.